3, 2, 1, y nos fuimos a la Hola a todos, soy Diego de Midnight Jets en español Y conmigo está Pablito de Tropology ¿Qué tal Pablito? Ok Y el día de hoy tenemos un episodio interesante Porque, sí, exacto, Bebop Ay, Dios mío Pero no cualquier cosa La crítica acaba de anunciar sus reviews Con respecto a la serie Y digamos que fue inesperada la conclusión que dijo la crítica profesional Y una pequeña nota graciosa Mientras estábamos preparando este video Fue de 41% a 40% Lo vimos en directo Fue muy interesante Y como pueden ver la crítica No disfrutó de mucho de esta serie Teniendo en Rotten Tomatoes un 40% Ay, es difícil Desde el principio Adaptar esta clase de anime es extremadamente difícil Porque está basado en emociones Muy complejas En situaciones muy complejas Y con una óptica muy diferente a la normal Porque las personas que están fuera del sistema Todavía son héroes Entonces hay una dinámica que no puede replicar exactamente en un live action americano No concuerda con su estilo de filmación No concuerda con su estilo de scripts, de guiones Y algo que sí vamos a hacer énfasis Es de que un tema repetitivo que encontramos en los comentarios de la crítica No es que la serie sea mala Sino la serie no tiene identidad propia Primero en algunos momentos trata de satisfacer a los fans originales Como Pablo y yo Que somos parte de ese grupo que disfrutó el anime Pero al mismo tiempo trata de ser su propia cosa Y no logra cumplir con ninguno de los dos Y esto es algo que se repite una y otra vez El review de IndieWire Que es el que recomiendo que lo lean Es el que creo que ejemplifica mejor Esa especie de confusión que tiene el show En tratar de ser algo nuevo Pero al mismo tiempo ser algo que conecta a la serie original Y esto es algo que nosotros dijimos al principio Viendo los trailers nomás Que había una desconexión Con respecto al material original Con respecto a lo que estamos viendo en el trailer Y es... Sí Es lo que he estado diciendo todo este tiempo No se ve sucio No se ve degradado Pero todavía con tonos azules y brillo Se ve sepia Es simplemente un filtro Encima de un par de cosplayers Haciendo un mal trabajo Cuando pudieron haber hecho Una serie propia americana De Cowboy Bebop Tiene Cowboy Bebop muchísimo de americano Solamente piensa al inicio de la serie Tienen este programa de televisión que ellos ven Que es una persona negra Y una rubia Con grandes atributos Vestidos de vaqueros Tratando de hablar en español Roto versión americana Es una serie que tiene muchísimo De los Estados Unidos Adora a los Estados Unidos Pero al mismo tiempo Trae un concepto japonés Completamente a la historia Esa es la parte que no creo Que un americano pueda replicar Pero pudieron haberse ido Por algo completamente estadounidense Y hubiera servido Bebop tenía ese espíritu Porque Bebop es algo Que no muchos entienden Es básicamente Una representación futurista Del viejo oeste Donde tienes Los vaqueros ¿No? Viviendo por todas partes Siendo buenos y malos Tienes a la policía Que son los marshals Dentro del universo Dentro de la historia Y tienes a los cazadores Que básicamente son Los cowboys Ellos van Y buscan A las personas Que tienen algún tipo de Crimen Que esté involucrado Con una recompensa monetaria Por atrapar los vivos o muertos Y es tan importante Ese trabajo Que tienen un show En televisión Donde les muestran Los botines Que pueden encontrar Y cuáles son Los lugares Donde pueden ir a cazar Con mayor efectividad Porque es Totalmente Un sistema de negocio Basado en Capturar a personas Que tienen algún problema Con la ley Y entonces Yendo a esto Lo que podemos decir Y esto me he leído Todo en la crítica Es exactamente eso Ninguno ha podido Decir efectivamente Que esta sí Cumple alguna especie De función O sea Dicen Las peleas son entretenidas Sí me imagino Nosotros vimos las peleas Y sí pueden ser entretenidas Pero también tenían Problemas con la historia Con cómo Había momentos Donde se alentaba Y luego se apuraba La historia Había momentos Donde era bien difícil Seguir la continuidad ¿Por qué? Porque claramente Esta serie trata De tomar nostalgia Y al mismo tiempo Trata de hacer Algo nuevo Con vivo Aprovechando que tiene Tecnología Para hacerlo Y se pierde En el proceso Y la crítica No se está guardando La crítica Está diciendo Claramente No nos gusta Esta química No nos gusta Para nada Que hayan hecho algo Que no cumple Ni uno Ni otro Es un intermedio Que es más como Entre lo aburrido Y lo mediocre Y eso es la pena Que cabo y vivo Más probable Va a ser olvidado Con este tipo De score Las personas Simplemente lo van a ver Van a decir Algunos Otros Lo supe Otros Dios mío Y simplemente Se va a ir al olvido Colectivo De la cultura popular Y las personas No van a estar Hablando de ello Pero si van a estar Hablando de la serie De anime original Tal vez la mejor Comparación Que podría hacer Es el bebop Que Las personas Que lo hemos visto Amamos Es Como ir A Un bar De estos oscuros A sentarte Y relajarte Sin que nadie te moleste Lo que trataron de hacer Es una noche En el patio de comedias Malos cómicos Mucho ruido Y demasiada iluminación ¿Puedes decir Que fuiste a un bar? No Y es Esta es la situación Es esa Desconexión Del alma real De la serie Porque incluso Si es que querían hacer Algo completamente cómico Spike no era El indicado Y definitivamente Fale no es la indicada Jet Black Puede ser Extremadamente cómico ¿Por qué? Porque él es el serio Del grupo Cuando escuchas Un chiste de él Es un chiste De Jet Black Es especial Bueno Como ya pueden ver No hay Así Ya ha hablado Sobre la serie La crítica Ya ha dicho ¿Qué opina? Vamos a tener que esperar A ver que sale Que es justo Este viernes Y nosotros vamos a ver La serie Y les vamos a dar Un review detallado Para ver Donde la crítica Estamos de acuerdo Con ellos O que les faltó Entonces Esperen a ese video Y sin más preámbulos Díganos en los comentarios ¿Qué esperan De esta serie De Cowboy Bebop? Y soy Diego De Midnight Zets En español Conmigo Pablito Geek Tropology Y nos vemos Hasta la próxima Que en paz descanse Adiós Gracias por ver el video.